¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que pasar del asombro, del asco, del rechazo, del diagnóstico, del pronóstico, del yo lo dije, yo lo advertí, yo no fui, yo no lo conozco, ¿al qué hacemos con esto? Porque algo se puede hacer y hay que comenzar a hacer ahora, antes de que el nuevo escándalo lo haga olvidar de la semana pasada y esta cuestión se quede en nada. O de que surjan las propuestas de siempre, de que es un problema de valores, de que la sociedad es corrupta, de que hay que integrar por completo una reforma judicial para poder tener una salida, etcétera, etcétera. Porque es la misma forma de querer cambiar todo y no hacer nada. Por eso el programa de esta noche apunta a salidas. ¿Cómo enderezar la justicia? Es la pregunta que le hacemos a nuestros dos panelistas en el estudio, el doctor Ramiro García Falconi, penalista, y el doctor Daniel Curi, también. Con un adicional, él fue actor del Consejo de la Judicatura, aquí como delegado de control disciplinario, y ya van a recordar su historia. Desde Quito nos van a acompañar Biasum, Lorena Grillo, otra abogada joven penalista, y un luchador político académico cruzado de años contra la corrupción, como es Germán Rodas. Los invitamos a compartir sus criterios y sus propuestas en los próximos 60 minutos. Este es Fera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías, ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Fera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tenemos un panel de excepción para un tema urgente, pero antes tenemos, permítanme que me asocie del colectivo y lo diga en plural, que agradecer y saludar la actitud de un ecuatoriano ejemplar anoche. Marlon Chito Vera. Ejemplo de lucha y resistencia. Gracias, Chito Vera. Él demostró que más importante que triunfar es saberse mantener en pie hasta el final y perder en esta ocasión con dignidad ante un rival muy superior. Confiamos en que siga en su carrera y en que tenga la comprensión, la rehabilitación y la lección adecuada para alcanzar un poco más adelante lo que pudo haber sido ahora. Una vez más a él. Gracias. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De Vera, a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 Vito TVO, eso es 709 si quieren alta definición. Y en Direct TV, canal 194 de Manavisión, corresponde a canal 9. Manaví, solo señal abierta allá en mi tierra. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Río Bamba, La Bonita del Centro del País, 89.3 FM. Para Chimorazo, Cotopaxi, Tunguragua. En Quito, Radio Única, 94.5 FM. Hay otra Lorena en el programa y es Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, en el programa del Día a la Noche con Carlos Vera, en Radio Centro, admitió que deben empezar a generarse cambios en la función judicial. Y para eso radicó su esperanza en el próximo concurso de jueces, y en lo que le corresponde como responsabilidades al Consejo de la Judicatura. El órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que yo tengo claro en ese escenario es que el Consejo no puede equivocarse en los procedimientos que tiene que adoptarse respecto de los jueces que están involucrados en el último caso que ha sido levantado por la Fiscalía. Yo tengo línea abierta con el presidente del Consejo de la Judicatura, con los señores vocales del Consejo de la Judicatura, y estoy abierto a formular recomendaciones, observaciones. Recordemos, esa es una tarea del Consejo de la Judicatura. Nosotros podemos formular recomendaciones, podemos formular observaciones, pero la decisión final será del Consejo de la Judicatura. Más allá de esto, más allá de los pulimentos que se pueden hacer al instrumento que va a guiar el proceso de selección, creo que la clave está en transparentar el proceso. Bienvenido, doctor Ramiro García Falgoni. Comencemos. ¿Por dónde deben ir los procedimientos para no equivocarse con los jueces? Porque ya están con la versión... Usted mismo le hizo una observación al Consejo de la Judicatura. No sé si fue a propósito de una declaración de Ramiro Román de que es difícil proceder en esto, porque mientras otros juristas salieron enseguida diciendo que basta la presunción de faltas graves o gravísimas para que se los pueda suspender. ¿Qué hacer entonces con estos jueces, concretamente de la Corte de Justicia del Guayas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo para todos los televidentes. A ver, lo primero que tiene que ponerse de acuerdo el Consejo de la Judicatura es qué Corte Nacional quiere. Y después hacer un reglamento dirigido hacia lograr esa Corte Nacional. Eso para el concurso de futuros jueces y con los actuales jueces que están mencionados en toda esta vaina. Pero hagan una evaluación. A ver... ¿Evaluación de lo que ya se sabe? Pero por eso mismo. Es decir, si tenemos presunciones, si tenemos evidencias, más que presunciones, evidencias de una actividad inadecuada... Entonces suspendamos los primeros y los evaluamos después. Pero, a ver, tiene la facultad el pleno, no el presidente, el pleno. Pero parece que... O sea, es como que les tiembla un poco ejercer esa facultad. ¿Por? Vea. Yo creo que por cuidarse... Aquí, este es el país del cinque terroce. O sea, todo el mundo juega a pulcro cuando son decentes. Porque cuando son indecentes, en cambio, van a lo bestia. O sea, recordemos los nueve, diez meses de Wilman Terán y Javier Muñoz y compañía. O sea, ¿hay un justo temor en ellos en salir mal parados después? Claro, siempre piensan en qué responsabilidad me puede caer luego, qué puede pasar después. Tienen toda la sociedad reclamando y alentándolo. Totalmente. Tienen a usted que ha respaldado este consejo. A usted que es buen amigo de una señora extraordinaria que estuvo aquí, Yolanda Yupangi. No, no, y de los cuatro. Es decir, yo los conozco a los cuatro y creo que tenemos un buen consejo de la... Es decir, tenemos buenos vocales del consejo de la judicatura que siguen actuando en un consejo de la judicatura que no funciona. Entonces, hay que decirles en otras palabras, desahuévense. Exacto. Ok, sigamos. Un segundo elemento, Lorena. En una reciente entrevista en el programa del Día y la Noche con Carlos Vera el viernes pasado, el penalista Julio César Cueva fue también reiterativo al poner en el consejo de la judicatura gran parte de la responsabilidad actual para la depuración de la función judicial. La depuración depende de un consejo de la judicatura que tiene una estructura política y no técnica que debería de empezar la depuración por hacer una evaluación integral de todos los funcionarios públicos, no solo los jueces o los fiscales, sino secretarios y cosas por el estilo. Para ver si es que cuantitativa y cualitativamente no solo deben estar en el cargo, sino además no deben o deben ser investigados. Y parte de esas evaluaciones deben ser también análisis de su patrimonio y de las personas cercanas a ellos, ¿verdad? Y pruebas de confianza. Fundamental es las pruebas de confianza, los análisis financieros que se hagan a los patrimonios. En cuanto a los conocimientos, creo que de manera por lo menos de Corte Nacional de Justicia debe de exigirse un mínimo de X años en práctica procesal en recursos de casación y de revisión. Y eso va a servir para garantizar la calidad de los resultados que se tengan en las sentencias. Debe ser siempre un resultado cualitativo y no cuantitativo. Si usted no tiene eso, la justicia seguirá haciendo simplemente números y estadísticas, pero materialmente la gente no lo va a sentir. Y esa es parte de la inconformidad que tienen las personas en el Ecuador. Ya vamos a entrar en esos detalles de las características que debía tener el reglamento para el concurso de jueces. Antes le quiero preguntar a Daniel Curi, exdirector del Consejo de la Judicatura de Guayas en el ámbito disciplinario. ¿Qué ocurrió cuando usted denunció lo que calificó como actos reñidos con la ley a través de la exdirectora del Consejo de la Judicatura, Mercedes Villarreal? En el jurídico, en lo legal, nada. Nada, nada. Más que allá de que se la separó a ella del cargo que estaba, nada más. ¿Cómo denunció usted eso? La denuncia fue justamente, me reuní con María Josefa, le dije justamente cómo esta persona estaba dando información interna, disciplinario, que no era un área de ella, que había en estos rumores de que estaba haciendo una operadora con los jueces. Ella, porque en ese momento estaba en gestión procesal y que hablaba con jueces y que estaba de una u otra manera tratando de meter mano en unos juicios. Bueno, pues sabemos ahora de Javier Muñoz, claramente. Y claramente no era una persona que podía ser de confianza para estar en la Judicatura, especialmente en un puesto tan crítico como es el de gestión procesal. ¿Usted no documentó eso? ¿Sólo lo verbalizó? Es que, a ver, información documental, ¿de dónde? De poner en blanco y negro lo que usted me está diciendo. ¿No lo puso en blanco y negro? ¿Por? Porque el objetivo era sacarla. Y para sacarla, si tenía un mal operador ahí... Sacarla ella de esa función. Sacarla ella de esa función. Y en efecto la sacaron. Y en efecto la sacamos. Pero los vicios siguieron. Los vicios siguieron, bueno, pues ya, pero ya con otros operadores que en ese momento no estaban detectados. ¿Quiénes? Ahora sabemos, por ejemplo, que estaba la presidenta de la Corte Provincial, eventualmente. ¿Qué lo llamaba a usted a disponer, Javier Muñoz, o a pedir o a solicitar respecto a unos jueces y a otros jueces no? Jueces fiscales también, ¿verdad? En unos casos era sancionar, en otros casos no lo sanciones. Oye, este juecito, pobrecito, mira que tiene seis expedientes, no lo sanciones. A ver, o sea, uno puede revisarlos, pero más allá de eso, no se puede decir, pues, sanciona o no sanciona, porque a las finales la persona había cometido un error inexcusable o una falta leve, sea lo que sea. Si lo había cometido, debía responder eso. ¿Le pedían traslados? ¿Sacarlo de una jurisdicción a otra? Eso es un tema muy particular, porque cuando yo entré, a mí me cargaron también la dirección administrativa y una de las primeras cosas que me pidieron fue un traslado, yo me negué. Justamente eso fue una de las primeras cuestiones que yo denuncié a Transparencia como tráfico de influencias, ¿verdad? Porque era por parte de uno, entre comillas, de los asesores de los vocales, que no existía esa figura, después ya identificaron quién era y de qué vocal era y lo separaron en Quito, ¿verdad? Pero inmediatamente después me quitaron a mí la dirección administrativa, ¿verdad? Diciendo de que eso le correspondía a conveniencia en ese momento, que lo tenga justamente el presidente de la Corte Provincial y no el otro director provincial, cuando la ley era muy clara en ese sentido. Y después lo hacían y no lo hacían según la conveniencia. ¿Lo respaldó María Josefa Coronel? Sí. ¿Lo respaldaron en Quito los miembros del Consejo de la Judicatura? Sí. ¿Y por qué diablo se fue usted? Bueno, pues en algún momento ya uno decía que, claro, uno hacía bastante trabajo. Uno decía, hay que sancionar a este juez que está metido en el antroportráfico. Y se inventaban alguna razón para declararle la nulidad al proceso administrativo, disciplinario, o para simplemente declararle la inocencia. Y uno decía, bueno, pues si uno se está bajando aquí, metiéndose contra esa ajena para no recibir ese respaldo en los momentos críticos, de poder separar justamente a estos jueces que son completamente corruptos y que está demostrado bajo un proceso justamente el mal actuar de ellos, ¿de qué sirve quedarse aquí? ¿Lo amenazaron? Recibí amenazas varias y no identificadas. ¿Que decían qué, por ejemplo? No, porque te vamos a matar, cosas así. ¿Así? ¿Con esa claridad? ¿Te vamos a matar? Eso ya son cajes de... No, ya vas a ver lo que te pasa. Era, te vamos a matar. Te vamos a matar. ¿Le dio miedo? No. ¿Por qué diablo se fue? ¿Qué? ¿Por qué se fue? Si no le dio miedo. Bueno, porque no servía de nada bajarse para trabajar en ese sentido y que no pase nada. Ok. Esto para empezar a entender lo que hay que hacer. Sigamos, Lorena. En una presentación reciente aquí en este set, la nueva integrante del Consejo de la Judicatura, recién principalizada, doctora Solanda Goyes, fue enfática respecto a la importancia de reformar el actual reglamento en el concurso de jueces para que sus resultados sean mejores. He planteado ya, públicamente, y también en las reuniones que he mantenido dentro del Consejo de la Judicatura, que es necesario reformar el reglamento. Y es bueno también que el nuevo vocal que se integró por la Defensoría Pública, Emer Benavides, él también lo ha planteado. Es decir, creo que vamos a caminar hacia una reforma reglamentaria. Hay varios actores también que ya lo están diciendo, entonces se va configurando el escenario necesario. Mire, estos son los temas que tienen que debatirse, Carlos, porque esto, a mi manera de ver y por la experiencia de trabajo que yo tengo, son cosas que no se tienen que resolver entre cuatro personas. Yo creo que tiene que abrirse el debate más allá del Consejo de la Judicatura. ¿Lo va a abrir el Consejo de la Judicatura? Yo lo voy a plantear. Lo voy a plantear y espero que Álvaro Román y el presidente... ¿Con quiénes va a ser el debate? ¿Academia, Corte Nacional o Corte de Abogados? Academia, judiciales y abogados. ¿No va a demorar eso demasiado el concurso? Tiene que ser todo veloz. ¿Es viable, doctor Ramiro García Falconí, ponerle tanto énfasis y detalle al reglamento para el concurso de jueces de la Corte Nacional? Mire, lo que yo le decía en la intervención anterior, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué Corte Nacional de Justicia queremos y en función de eso hacerle el reglamento. Una mejor que esto, que no escoja solo jueces de la carrera judicial, porque ya sabemos de dónde vienen. A ver, ¿cuál es el colectivo con mayor impregnación del narco? Dos, policía y judicial. Si no, lean metástasis y lean purga. Pero seguimos haciéndonos dos pendejos y seguimos insistiendo en la vieja receta. Ah, no, es que tienen que tener experiencia judicial para hacer buenas sentencias. Así es. Vea, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, y perdón que la ponga de ejemplo, ¿no? Es que la actual es un ejemplo de la forma que se la seleccionó. Es como debe seleccionarse. Sí. En la Corte Constitucional, de los nueve jueces, ni uno tiene pasado judicial, experiencia judicial. Eso no es indispensable, así es. Y no me vengan a decir que los de la Corte Constitucional no saben qué sentencias. Y algunos no son expertos en materia constitucional, inclusive vienen de una vertiente diferente. Sí, pero ni uno ha pisado como funcionario una unidad judicial. Entonces, el primer requisito, abrir el concurso a otros sectores, academia, colegio de abogados, libre ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo se consigue eso? Docencia, academia. ¿Cómo? Justamente estableciendo un reglamento en el que la puntuación de la formación académica, de la producción académica, de la experiencia profesional sea relevante. Pero si, perdón, hacemos un reglamento en donde la experiencia judicial es lo que más se puntúa, entonces estamos buscando que sean judiciales. Ahora, la... ¿Un mínimo de ejercicio de la abogacía? Sí, por supuesto. ¿Cuánto? Bueno, 10, 15 años. ¿Un mínimo de edad? De ejercicio de la docencia, 10, 15 años. ¿Un mínimo de edad? Es que el momento en que pedimos 10, 15 años, estamos pidiendo un mínimo de edad. Porque se están jactando de que hay jóvenes, ya vemos lo que ha pasado con muchos jóvenes. Pero además, ¿cómo es posible, por ejemplo, vemos un reglamento en donde se da puntos por maestría y no se da puntos por PHD? O sea, es una cosa... Correcto. Uno dice, pero ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza? ¿Eso es deliberado, dirigido o es ignorancia? A mí me parece que es un poco, más que ignorancia, me parece que es un poco de ingenuidad, ¿no? Es decir, se está pensando en el viejo juez, en el viejo modelo de juez. El juez... ¿Qué teníamos? Jueces serios, autodidactas, honestos, medio aislados socialmente, etc. Pero el viejo juez, ya, eso no existe. Correcto. Y eso es lo que no se entiende. Ok. O sea, hoy por hoy, el modelo de juez tiene que... Tenemos que entender cuál es el modelo de juez que queremos y en función de eso darle la puntuación. Es decir, vea, es como que estuviéramos escogiendo un entrenador de salto alto. Ponga el listón a metro noventa y ya está. Y los que pasan, esos son. Listo. Ahí está definido el modelo de juez que queremos. Alguien aportó con una idea adicional, alguien con mucha experiencia en esta materia. Lorena. Ya que hablamos del concurso de jueces, en este programa la exfiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes, también tomó en cuenta ese aspecto como uno de los requisitos fundamentales para cambios en la actual administración de justicia. El proceso de elección, el proceso que debe llevar a cabo el Consejo de la Judicatura debe estar cubierto de mayor precisión, digamos, porque he revisado el reglamento y sí ameritaría algunos puntos que deberían ser reformados. Se mantienen ciertos temas que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales. Por ejemplo, esta prueba de confianza, yo francamente no entiendo cómo se puede hacer una prueba de confianza, aunque el Código Orgánico de la Función Judicial sí lo menciona. Pero los parámetros tienen que estar totalmente claros. ¿Y quién va a fijar esos parámetros desde el Consejo de la Judicatura? Por cada fase del concurso, debería haber informe, por cada fase, porque no al final de todo, por cada fase. Y ese informe yo creo que podría ser vinculante, o encontrarse una salida para que sí se la tome en cuenta y no se le deje a un lado. Los postulantes no pueden provenir solamente de una vía, digamos, de la vía judicial. Pero debería provenir de tres corrientes que me parece a mí y que eso sería una solución. De la academia, de los gremios, de los abogados y de la función judicial. Entonces, todos ellos van a aportar para configurar una buena corte. Bien, por lo visto, en esa materia, quienes saben de esto, están alcanzando y generando consenso. ¿Quiénes sufrieron esto? Daniel Curi, doctor. ¿Qué más? Poner énfasis en los requisitos de este reglamento, en este proceso de concurso. Por ejemplo, el tema de la probidad notoria, de las pruebas de confianza, de la calidad ética, que en algunos casos es muy subjetivo o difícil de valorar. ¿Qué hacer? ¿A usted que le tocó lidiar con lo que someramente acaba de describir? La verdad es que es muy complejo porque hay muchos tipos de pruebas que podrían hacerse, desde pruebas psicológicas hasta realmente investigar cuando hay impugnaciones ciudadanas sobre los candidatos, qué es lo que hay detrás de esa impugnación. Porque hasta el momento de lo que he visto es que esas impugnaciones ciudadanas, no importa qué tipo de dignatario público sean sometidas, las impugnaciones ciudadanas quedan como una formalidad. Yo no recuerdo un caso donde una impugnación ciudadana de alguna dignidad haya tenido algún tipo de efecto y por más que sea la cosa más devastadora posible, como el propio caso del ex fiscal general, el galo Chirboa, que le habían denunciado justamente que se había tomado una casa, ¿verdad? Pues, ¿y qué pasó con eso? Igual lo designaron. ¿Por qué? Porque a veces hay presiones políticas que van por encima de cualquier tipo de muestra de prioridad. Y para el proceso más complejo y más largo de evaluación de jueces y de fiscales en que debe emprender el Consejo de la Judicatura, para lo cual mínimo requiere cuatro millones de dólares y tiene que dárselos del gobierno, ¿qué parámetros considerar? ¿Cómo se debería evaluar un juez? Usted que los tuvo tan cerca a estos. Para poder evaluar todos estos funcionarios no se necesita solamente hacerlo de una manera cualitativa, sino también de una cuantitativa, ¿verdad? Y hay que tener muy claro en qué tipo de materia el juez es, ¿verdad? Si es un juez, por ejemplo, de garantías penitenciarias, ellos no hacen audiencias largas, no hacen sentencias de la misma manera que lo hacen los jueces de tribunal. La audiencia de los jueces de tribunal puede durar días, semanas, ¿verdad? O el mismo acto de la audiencia puede durar pues medio día. Entonces, la producción de no trabajar medio día o no producir nada, oficios, eso de medio día va a ser mucho menor en relación a el funcionario que está haciendo oficios cada día o que está haciendo sentencias o providencias cada día porque le llegan un gran número de cosas. Por lo tanto, es clave el evaluador. ¿Quiénes deben evaluar? ¿Se crea un grupo especial de evaluación en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo procedemos, doctor Ramiro García Falcón y con la evaluación? ¿Qué es clave? ¿Hay o no veeduría ciudadana en esta cuestión? ¿Cómo se hace para hacerlo bien? No perfecto. Para hacerlo bien y para hacerlo rápido. Vea. Con el modelo de gestión que tiene el Consejo de la Judicatura, usted puede poner a Jesús y cuatro apóstoles que igual fracasan. Es decir, el problema no son nombres. Y lastimosamente aquí en el Ecuador hemos planteado siempre el tema de la justicia en función de los nombres. O sea, hay que cambiar el Consejo de la Judicatura o los nombres de los consejos para que funcione bien. Ahorita, en este momento tenemos cuatro vocales buenos, cuatro vocales decentes y el Consejo de la Judicatura no camina. ¿Y por qué no camina? Porque tiene un modelo de gestión muy malo. Está basado en el reparto. O sea, es mucho más difícil. Está basado en el reparto y un reparto, o sea... O sea, se mueve según cuánto poder le den a cada uno de los consejeros para ver los nombramientos que hace. Entonces, a ver, TICS te toca a ti, Financiero te toca a ti, Acceso a la Justicia te toca a ti, a ver, ¿cuál quieres? Manaví, Guayas entonces a mí, Azuay al otro, Pichincha al otro, y así. ¿Y cómo debería ser? Vea, de esa manera es imposible generar un plan al mediano plazo. porque cada uno se dedica a defender su bastión. Claro, pero por supuesto. ¿Y cómo rompemos eso? Y cuando llega uno medio pillo, entonces lo que hace es poner un director provincial a su imagen, y semejanza, y es un despelote esa provincia. Entonces ahí es cuando en esa provincia pasa cualquier... Como ocurría en Cotopaxi, en Guayas. O sea, hoy por hoy, o sea, estamos en un estado tan surrealista que la mitad de la sala penal de la corte provincial del Guaya está presa en la calle del 4 de Quito. O sea, no me joda. Pero no me diga que con cuatro consejeros que usted define como buenos, como decentes sobre todo, no podemos torcer el cuello a este sistema. El problema es que no hay la voluntad política para cambiar el modelo de gestión. ¿En ellos no hay la voluntad política? Yo. ¿No la veo usted? No, no veo. O sea, es decir, siguen en la misma lógica de reparto. No han cambiado la estructura. ¿Ya han comenzado a hacerlo así? Es decir, en este momento usted pregunte, usted pregunte en el Consejo de la Judicatura, ¿quién tiene financiero? Te van a decir, eso está a cargo de no sé quién. ¿Quién tiene TICS? Está a cargo de no sé cuánto. ¿Quién tiene acceso a la justicia? Está a cargo de no sé quién. ¿Quién tiene el oro? Eso está a cargo de no sé quién. Es decir, no cambiaron el tema. Ahora, la diferencia está que, claro, cuando son gente decente buscan gente con un poquito de, digamos, de antecedentes y lo hacen más. En cambio, cuando tenemos un par de delincuentes como en su momento Terán o Muñoz, entonces ponen a un grupo de delincuentes a la manera de la cosa. Qué bueno que me advierta el paso de ese modelo de gestión, como usted lo llama, también funcionó en el CNE y ya ve. Claro, y por supuesto, y es una desgracia. Entonces, mientras, porque además es la lógica del cartel. Claro, es decir, en un cartel tenemos cinco capos mafiosos y nos repartimos las rutas, nos repartimos los mercados, nos repartimos todo. Además, cuando muere uno, entiéndase en este caso, cuando a uno lo destituyen o cuando a uno renuncia o lo que quiera, entonces, esa caleta nos la repartimos. Entonces, a ver, quién estaba, claro, quién tenía, a ver, por ejemplo, ahorita, se fue Murillo, listo, que estaba a cargo de Murillo, vamos a repartirnos. Y así funciona. Qué crudo. Entonces, así no puede funcionar un consejo de la judicatura. Ok, advertido. Doctor Álvaro Román, usted es el indicado para responder, pero no a mí, dos veces lo he invitado y no quiere venir, siempre está ocupado, yo no lo voy a rogar. Tiene usted todo el derecho a no venir, yo ya me di cuenta que lo que no quieren es estar aquí, no hay problema. Veré si viene Yoconda Yupanqui, yo a un juez correísta Yolanda Yupanqui, gracias, me he dicho Yoconda, Yolanda Yupanqui, disculpe, a un juez correísta como Bergui Benavides yo no voy a entrevistar por ese caso. Aquí no, si se regeneraron me alegro, se reconvirtieron, mejor, si se arrepintieron los aplaudo, aquí no. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Arturo Moscoso, analista político, quien se une a la corriente de proponer una reforma judicial completa. También tendremos vía Zoom la opinión de la abogada Lorena Grillo, penalista. Enfocarse en la depuración posible y urgente ahora generará espacio y respaldo suficientes para emprender enseguida la evaluación tan postergada. Al mismo tiempo, tocará prestigiar el concurso de jueces para la Corte Nacional y recién entonces emprender en cambios inviables hoy. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la Ley de Empleo Joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El Gobierno Nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello en Guayas 16.033 empleos Pichincha 15.582 Azuay 3.635 Imanabí 2.739 Seguimos trabajando por tu futuro. Pichincha El好吧 Ymanabí 2.499 Estzen 3.438 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Banco Bolivariano, contigo. De una hora después, pero en simultáneo. Allá es una hora más. A partir de hoy, estamos a través de Macro Digital. O sea, ya estamos saliendo desde las 23 horas, partiendo aquí a las 22. ¿Ok? No me cambies. No, no quiero ni narrar de ahorita. Ya. Sigamos. Tengo una cantidad de material que se me viene encima. Está en la línea Lorena, la abogada Lorena Grilo. ¿Correcto? Lorena, disculpe. La primera discusión aquí que tenemos es cómo pronunciar su nombre, su apellido, perdón. ¿Es correcto como dije el apellido? Grilo. Grilo, sí, correcto. Ya, ok. Disculpe. La segunda. ¿Cómo puede usted responder esta pregunta que da tema al programa? ¿Cómo enderezar la justicia? Sin hacerme un listado interminable de propuestas, reformas, medidas, etcétera, que acaban en nada. ¿Qué es a su juicio lo urgente y viable ahora? Apuntando, desde luego, a la estructura, a largo plazo. Bienvenida. Gracias. Buenas noches con todos. Sí, definitivamente, lo más importante es el proceso de selección y el proceso de evaluación. No hay otra manera para lograr una depuración de la justicia que no sea permitiendo establecer estos procesos a largo plazo que hagan que las mismas judicaturas se vayan depurando. Es decir, los jueces de arriba van a ir limpiando a los jueces de abajo que no obran conforme a derecho, que incumple con la norma, etcétera. ¿Cómo hacer para que el compromiso no sea más importante que la depuración? El espíritu de cuerpo. Ah, tú eres el que me va a depurar a mí y tú me debes el favor tal que yo te hice a ti. Dale nomás a ver qué te pasa. ¿Cómo evitamos eso? En el proceso de selección, si se hace un proceso de selección tecnificado, que esté alejado del compadrazgo, de la mano de los mismos funcionarios del Consejo de la Judicatura, sean estos u otros, que sea el de talento humano que califique la carpeta, el de tics que tenga las claves de las preguntas de los exámenes para darle al presidente que le pide, etcétera, vamos a poder hacer un proceso de selección que ponga unos jueces en las altas cortes que sean las personas más capacitadas y que finalmente son ellos los que reciben los procesos que vienen pasando por los jueces inferiores, los que puedan calificar sin duda un error inexcusable. Y ahí también hay que hacer un proceso automático de sanción, es decir, que una sanción determinada por un juez de alta corte no regrese otra vez al funcionario provincial de disciplina, sino que automáticamente una declaratoria tenga tal sanción, segunda declaratoria, otra sanción y la tercera es destitución y punto. Doctora, eso demandaría a su vez que ese proceso de selección tenga una abeduría, un observatorio, un seguimiento técnico independiente y especializado. Es posible si fuera inclusive con un grupo de expertos internacionales. ¿Eso resulta viable o el proceso lo encarece demasiado este mecanismo y lo demora mucho? No, yo creo que es posible y además es necesario. No podemos seguir haciendo los procesos que hacemos aquí adentro en donde los que califican las carpetas, los que califican los exámenes son los amigos del amigo del amigo del juez que entra, mientras jueces probos, porque ojo, hay muchos jueces probos, se van quedando en estos procesos. ¿Por qué? Porque no estudió bien la cédula, porque el funcionario de talento humano le calificó con cero de experiencia cuando tiene 15 años y es parte de institutos de derecho y es una persona que se le conoce por su prioridad, pero sin embargo se queda por estas cosas. Entonces, este tipo de medidas de mano nacionales son las que hay que sacar del medio y así se evita un poco el compadrazgo y todos estos árboles que hay. Muchas gracias por su brevedad y claridad, doctora Lorena Grillo. A propósito de esto y del proceso de selección de la última Corte Constitucional en el cual usted participó e intervino, ahí no fue necesario que vengan a este grupo de eminencias del extranjero a hacer la comisión seleccionadora. ¿Cómo hicieron para que les funcione tan bien? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo hicieron? Fácil. Elegir a los de mejor formación. Punto. Pero ¿quiénes eligieron a los de mejor formación? Le repito las palabras de un buen amigo. ¡Déjate de huevadas! Eso es todo lo que hay que decirle al Consejo de la Judicatura. ¡Déjense de huevadas! La cosa hay que hacerla simple. ¿Quiénes estaban en esa comisión? Recuérdenos. Ernesto Albán, estaba Alberto Ray, Rafael Ollarte, Vanessa Aguirre y no me acuerdo cómo se llamaba una compañera más y quién habla. No estaba la... Amanda Paez se llamaba. Ya. ¿No estaba la doctora Yepes? No, 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 no. ¿Eran seis? Era, claro, porque éramos de tres vertientes, del Ejecutivo, del Consejo de Participación Ciudadana y del Legislativo. Dos de cada uno. Dos de cada uno. O sea, ese modelo se puede repetir. Sí, pero más allá del modelo, o sea, a ver, la primera cosa que tiene que tener en cuenta el Consejo de la Judicatura es que la credibilidad del concurso dependerá de la credibilidad de la Comisión Ciudadana que arme. Es decir, nosotros tuvimos gente que decía, yo jamás en la vida me hubiera metido a un concurso como estos si no estuvieran ustedes como calificadores. ¿Y la Comisión Ciudadana que armó fue? Claro. Trujillo, pues, por supuesto. Es decir, fue Trujillo. Ese es el problema. Claro. No tenemos el señor de esa respetabilidad que haga la convocatoria. Lo que dijo es, a ver, vamos a hacer una Comisión Ciudadana respetable que con seguridad nos va a dar una corte respetable. Cumplimos. Y ahí salieron Ernesto, Albán Gómez, Alberto, Rafael Ollarte, Vanessa Aguirre, Armanda Paez y Ramiro García Falconi. Exacto. ¿Cómo emulamos el ejercicio ahora? ¿Quién puede hacer eso? Lo mismo. Hagan una comisión buena, adecuada. ¿Quién arma la comisión? El Consejo de la Judicatura tiene que nombrar una comisión. ¿Está dentro de sus atribuciones eso? Sí, por supuesto. Tiene que nombrar, además, no una, varias. Porque tiene que nombrar una comisión para calificar méritos y otra comisión para hacer la oposición, es decir, la examinación. ¡Ya está! Ok. No, no se anden, o sea, déjense de florituras, déjense de cosas raras. No, 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 un ratito. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el reglamento no califiquen PHDs doctorados? Ya ven porque ya lo invitamos. ¡Déjense de huevadas! Este señor, así, con esas palabras. ¡Aloso! Este señor habla claro y fresco. ¡Álvaro! ¡Déjense de huevadas! ¡Alvame de huevadas! ¡Qué bien! Ok, como lo dice él, es muy respetable. Lo reglamento es de ir con qué bien. Pongan en el reglamento cosas serias, cosas claras. Y hay que decirlo así. Además, insisto, la comisión y el reglamento, que el reglamento tiene que ser una cosa sencilla y entendible. Así es. Clarita. O sea, un doctorado vale más que un masterado. Un masterado vale más que un título inicial de abogacía. ¡Punto! ¡Apliquen, apliquen el puntaje! ¡Ya está! El reglamento perfecto y completo que quede para el próximo proceso. Aquí necesitamos uno simplemente mejor que el que hay. ¡Basta! ¡Mejor que el que hay! ¡Basta! Lorena. Amanda Villavicencio, hija del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el último programa de Jorge Ortiz, Decisiones por FM Mundo, tiene en cambio esperanza en que se ejerza una ciudadanía activa para desde allí promover los cambios en la justicia, que tanto se necesita y se reclama. Pero cuando decimos la justicia, pues nos damos cuenta que es algo demasiado grande como para ponerle un solo adjetivo. Lo que debería pasar es que haya más personas valientes y honestas que quieran sumarse a esta vereda de combatir al crimen organizado. Porque ya lo vemos. Ahora está bueno que mucha gente se atreva y lo diga. La narcopolítica está presente. Antes no había nadie que lo diga. Tuvimos que esperar a que le maten al Fernando para que empecemos realmente a sacudir las conciencias de la gente y poder hablar abiertamente de esto. Cuando muchas veces mi papá era llamado exagerado, a ver que él tenía que ser más discreto, más cauteloso. Sabemos cuáles fueron las consecuencias, pero realmente ahora es un buen momento para llamar a las cosas por su nombre. La fiscal ha hecho un gran trabajo y yo pienso que si ella sigue haciendo así las cosas, no solo el caso de mi papá va a poder esclarecerse bien, sino también todos estos otros narcopolíticos que ahora están cayendo. Realmente pienso que hay que hacer primero un mea culpa y entender cuánto de nosotros, cuánto silencio, cuánta complicidad en las urnas ha habido por parte de nosotros como ciudadanos. Esta vertiente de participación ciudadana, ¿es práctica, doctor Daniel Curi, sirve o es romántica, es deseable, es poética, etcétera, producto de la experiencia de Fernando Villavicencio que terminó con que lo maten y de la lealtad y consecuencia de su hija con ser en su padre, con creer en su padre que va por el mismo camino. ¿Esto es viable? Es viable, es práctica, sirve, pero hay un problema. El problema es que se lo quiere hacer antes de la selección o después en la evaluación cuando debería ser un mecanismo constante. Debería ser una forma de veeduría o observatorio que constantemente no pueda evaluar, sino hacer un monitoreo constante de los jueces. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es su trabajo actual? Porque si no, decimos, ah, es lo que hacen ahora y después de tantos años vamos a ver otra vez qué es lo que hay. Y eso no debe ser así. Es como un... Porque la gente no tiene tiempo para estar todo el rato de veedor, pues alguien tiene que pagarle esa vaina. O sea, en este proceso de, por un lado, evaluación y de concurso de jueces, ya, yo aporto cívicamente, lo que me pagan es simbólico si es que le pagan. Sí, sí, pero hay instituciones que deberían involucrarse. Por ejemplo, la academia, por ejemplo, los gremios de abogados. Cuando hablan de la academia, ¿quién exactamente? Las facultades de jurisprudencia que no están haciendo su trabajo. Perdón que lo diga así. Y lo digo como ex-vicedecano de una de las principales de Ecuador. Esa es la academia. ¿Quiénes más deben involucrarse? Los colegios de abogados. Los colegios de abogados. ¿Quiénes más deben involucrarse? Bueno, con que se... La sociedad civil en general. ¿Quién es la sociedad civil? Con que se involucren ellos, ya es un montón. O sea, con que nos digan... A ver, este es un ámbito chiquito. Aquí estamos clarito cuál es el piso y cuál no. ¿Cómo? ¿La sociedad en general? ¿Estudiantes de derecho? Siempre hay grupos de ciudadanos que deciden organizarse y tratar de mejorar y presentan planes y se reúnen con personas. Ellos pueden hacerlo. En su momento, por ejemplo, estaba... Aunque no le guste el nombre, pero estuvo Projusticia de Yalc, ¿verdad? Que empezó a impulsar esta idea. Es que Projusticia en su origen no fue una prostitución. Yo ayudé a conseguirle recursos en 1996, 1997, con Carlos Solórzano Constantino, que era presidente de la Corte. Yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros conseguimos poco, dos millones para programación. El Banco Mundial dio diez millones para hardware. Nosotros fuimos software. Lo que pasa es que Yalc devino en lo que ustedes saben y pueden ver un comentario sobre Yalc que hay en la cuenta de Twitter de Ramiro García Falconi que me voy a ahorrar mencionar. Ahora, le pregunto esto por otra cosa. Usted acaba de poner un tweet respondiéndole nada menos que a Jaime Nebot en estos términos. Además, muy coloquiales. Miren, dice, hola, Jaime Nebot Saadi. En Guayas hay una dirección provincial administrativa y hay otra disciplinaria. Las llevan dos personas diferentes. Cuando a fiscalía le enviamos hasta audio de actos de corrupción o transparencia, no pasa nada. Entonces, los tiempos son diferentes. Tienen el tweet original, para ver si lo podemos poner, para ver a qué está respondiendo Daniel Curi. Daniel Curi responde a un tweet de Jaime Nebot, que a la vez desvirtúa las afirmaciones de María Josefa Coronel, en que dice, Nebot, es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Ahí está. Ok. ¿Qué es lo que usted quería dejar en claro ahí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora se ve la actuar de la fiscalía. Ahora se ve que todas estas prácticas mañosas que antes eran rumodores tienen sus consecuencias y que están siendo judicializadas y que los tiempos son diferentes. Que ahora se puede denunciar sin miedo, ¿verdad? ¿Cuál era un gran problema? La gente dice, ay, ¿por qué no denunciaste? Pero uno puede denunciar rumores. Uno necesita pruebas para poder renunciar. Si no, o lo acusan después de que hace una denuncia maliciosa y uno como penalista sabe exactamente los riesgos que corre eso. Pero también si entran una serie de rumores, uno denuncia. Porque cada rumor que uno escucha va a colapsar también el sistema de justicia. Pero antes, claro, antes de esta fiscalía uno denunciaba y terminaba procesado uno. Y no, pregúntale al Fernando, al Fernando Vicente, y a mí me tocó defenderle tres años por denunciar, por varias denuncias. Es verdad. Pero por favor. Un elemento adicional en esto, perdón. A mí me consta que María Josefa Coronel sí le advirtió al Consejo de la Judicatura lo que pasaba. Y le quitaron el respaldo que tenía en Quito. Dejaron que se la huele. Claro, le agotaron. ¿Coincide usted? Totalmente. Ok. Un detalle adicional para quienes están viendo Nunca Mordaza, que es el libro que está a mis espaldas, parte izquierda. Era para recordarles que la edición física se agotó. Tres ediciones, seis mil, tres mil y tres mil. Ese es un récord para entonces. Trece mil ejemplares vendidos en nueve meses de un año en el Ecuador. Está disponible todavía en YouTube, Amazon, perdón, 999. ¿Ya? Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Henry Cucalón, ex ministro de gobierno y dos veces asambleísta por el PSC. Además, tendremos vía Zoom la opinión de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Enfocarse en la depuración posible y urgente ahora generará espacio y respaldos suficientes para emprender enseguida la evaluación tan postergada. Al mismo tiempo, tocará prestigiar el concurso de jueces para la Corte Nacional y recién entonces emprender en cambios inviables hoy. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la Ley de Empleo Joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50 mil empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50 mil jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16 mil 33 empleos. Pichincha, 15 mil 582. Azuay, 3 mil 635. Imanabí, 2 mil 739. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hayamos tiempo para vivir lo más importante. Sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá, a su manera, crítico e independiente. Mañana nuestro invitado es el embajador de Israel. La próxima semana vamos a tratar el tema de minería. El tema de la Corte Nacional. Aquí lo que va a ocurrir con las telefónicas o debería con el ministro de Telecomunicaciones, entre otras cosas previstas en la agenda. Ahora, Lorena, nos queda poquísimo tiempo. Dale. En una reciente entrevista con Miguel Rivadeneira en Radio Democracia, el ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón, exhortó a que esta sea la última vez en que el crimen organizado mantenga la justicia. Nunca más podemos tener una justicia que está al servicio de intereses del crimen organizado. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente porque la corrupción es condenable, porque es un delito, porque debe ser sancionado, porque no debe existir impunidad, sino que al demostrar las relaciones que existen en testamentos económicos, criminales y políticos, debilitan la acción del Estado para poder enfrentar justamente a estas mafias, decía el doctor Héctor Romero Parducci, ex presidente de la Corte Suprema, de meter sus pezuñas en la justicia. Frase célebre, creo que fue en el año 1999. Bueno, hemos pasado de las pezuñas a la podredumbre del sistema, y eso no merece el país, y creo que se necesita una reacción colectiva, ciudadana, para que presione justamente a los estamentos públicos y a la clase política ecuatoriana. Doctor Germán Rodas, bienvenido. ¿Cómo conseguimos ese objetivo que Avisora y Henry Cucalón? Ustedes han librado pequeñas, grandes batallas y logrado significativas victorias. Esta semana no más, gracias al patrocinio de ustedes, a los ciudadanos de la floresta, consiguieron una medida cautelar para impedir que arrasen con el patrimonio de Quito, en la zona del Hotel Quito, por ejemplo, pero son, sin desmerecer el logro ni su significación, cosas muy pequeñas con relación al volumen del desafío que estamos enfrentando ahora. ¿Cómo lograr que nunca más se esté al servicio del crimen organizado a la justicia, como acabo de escucharle al exministro de gobierno? Bienvenido. Carlos, buenas noches, un saludo cordial. Sí, un triunfo pequeño, pero vamos por más. Habrá que averiguar si vendieron realmente los delíes a los chinos de ese hotel Quito y además se lo pagaron. Ese es otro tema. Pero estamos en eso. Sobre lo que estoy escuchando, Ciertamente, rasgaduras de pecho a estas alturas no son trascendentes, sino soluciones concretas y adecuadas. Primero, escuchase un momento el rol de la academia. Por favor, la academia tiene que participar activamente en la medida en que qué tipo de profesionales está formando, de tal manera que los jóvenes lo que hacen es colar ante los delincuentes para ver si les ayudan con esto de ponerles a salvo. Este es un problema y este es un tema que hay que enfrentarlo. Eso sí, desde la academia. Porque además estos mismos jóvenes tienen de maestros a aquellos que son jueces corruptos, de tal manera que allí hay un círculo que se vuelve complicado. Obviamente no generalizo. Eso es obvio. En segundo lugar, participación de la sociedad civil. Desde luego que sí, pero hay que hacerla que actúe de manera constante y permanente dándole todas las posibilidades para que aquello ocurra. Porque convocarle a la Contraloría Social sin facilitarle alguna serie de circunstancias es no convocarla. Me parece importante además el que nos plantienos si es que el modelo de la Judicatura es el mejor cuando sus delegados y sus representantes vienen desde funciones del Estado que evidentemente están prostituidas políticamente. para hablar algo, desde el Congreso a la Asamblea Nacional, por decir algo, podrá seguir funcionando una Judicatura de esa manera. Otro elemento importante, una Judicatura que tiene más de 10.000 funcionarios es el mejor instrumento para que pueda llevar adelante tareas sustantivas que tienen que ver con la buena marcha de la función judicial. Y una idea final. Bueno, todo esto ¿a dónde nos lleva? Aparte de mirar casi con pavor un apocalipsis en una de las funciones fundamentales del país, nos obliga a pensar en que es indispensable no solamente salir del Guayas, sino que salir al resto del país para efectos de mirar qué está ocurriendo en la función judicial. Lo del Guayas es gravísimo, es enorme, es monumental. Por eso es que ha tomado tanto tiempo en estos días entender esa realidad. Pero lo propio ocurre en Pichinche, en Imbabú, en Bolívar, en otras provincias. De tal manera que la investigación tiene que ampliarse y esa información no ha de ser para escandalizarnos, ha de ser para buscar soluciones. Por ello es que la Judicatura hoy más que nunca está combinada efectivamente a la evaluación de los jueces, a la evaluación de todo el sistema y hacerlo con prontitud. Porque si no lo hace, esta cloaca seguirá creciendo. Gracias. Muy amable, Germán Rodas. Celebro verlo, bueno, lúcido como siempre, pero sano como lo necesitamos para seguir rompiendo lanzas contra la corrupción. Entramos en el rito final de este programa que está a cargo de las presentadoras, que lo instauraron desde que entramos en esta nueva etapa. Lorena. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Primero vamos con el doctor Daniel Curi. Número uno. ¿Es correcto decir que sus denuncias de los atropellos del consejero Javier Muñoz cuando usted los hizo fueron ignoradas por el Consejo de la Judicatura de entonces? Sí. Dos. ¿Es correcto decir que el Consejo de la Judicatura que presidía el doctor Fausto Murillo se solidarizó con un vocal corrupto y no con usted? Sí. Tres y última para usted. ¿Es correcto decir que si usted pertenecía como delegado de la Judicatura en el Guayas por el área disciplinaria, el sancionado iba a terminar siendo usted y no los funcionarios corruptos? Sí. ¿Sí o no? Gracias. Doctor Ramiro García Falconi. Es posible... Ve a la cámara, no a la presentadora. Eso ya. Resista la tentación. Ve a la cámara. La condición es a la cámara, no a la presentadora. Y conteste, por favor, en términos de sí o no. Toma, como en la casa. Número uno. Bueno, ¿es posible en este año conseguir que gente de la academia, colegios de abogados y profesionales en libre ejercicio se anime al concurso de jueces para la Corte Nacional? Sí. Dos. ¿Es posible concluir al menos con la evaluación del 50% de jueces y fiscales en el país hasta el fin del ejercicio de este Consejo de la Judicatura? Sí. La voluntad política, sí. Tres y última. ¿Es posible impedir que el Consejo de Participación Ciudadana no intente cambiar la composición del actual Consejo de la Judicatura argumentando que apenas hay uno principal y todos los demás son principalizados? ¿Sí o no? Sería una estupidez que lo hagan, pero sí, yo creo que se podría conseguir que no lo hagan. Gracias, doctor. Con esto último quiero concluir. ¿Cómo impedir eso? Si Lorena hacía esa pregunta es porque yo le había conversado y le mostré en una grabación de una sesión de hace dos semanas que la abogada que preside el CPCS planteó ya una vez ese tema y no tuvo apoyo. ¿Qué es la cosa más idiota que puede haber? Lo planteó. Lo que pasa es que, a ver. Además sostiene que Álvaro Román es temporal, les va a pedir a las demás funciones, señores, este Consejo de la Judicatura no tiene representantes titulares a lo puesto que acaba de elegir la Defensoría del Pueblo. Después les vota la Corte Constitucional y están chillando. ¿Les votaría por eso? Pero por supuesto, porque estarían subvirtiendo totalmente el orden constitucional. A ver, al Consejo de la Judicatura se le eligen vocales principales y suplentes. Cuando faltan los principales se principalizan los suplentes. Punto. No es que Borri va de nuevo y vamos a elegir otros. Así no funciona la cosa. Entonces, claro, si es que hacen eso, entonces tocará acudir a la Corte Constitucional y esta será la segunda o tercera vez que la Corte Constitucional manda a la casa a un Consejo de Participación o a consejeros del Consejo de Participación. El problema es que aquí son rudos, no entienden. Ya les han mandado, le mandaron a la casa a Ulloa y todo el Consejo de Participación. Le mandaron a la casa a la emberbera y están pidiendo a gritos unos dos o tres por ahí que les voten también. Aclarado. Su reflexión final, doctor Daniel Curi. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en la actualidad y no a mediano ni a largo plazo, sino a corto plazo. Hacer una correcta evaluación, ver la producción de los jueces, ver la producción de los fiscales y ver justamente cuáles son las alertas que ya se han levantado en muchos casos y actuar. Actuar. Porque muchas veces el gran problema es que no se actúa, que se maneja en un ámbito de impunidad que lo único que les dice es no va a pasar nada, tranquilo, sigue con tu pillaría y eso es lo que hay que cortar, eso es lo que hay que acabar. Señores, muchas gracias por su presencia desde dos vertientes que en los hechos avalan sus palabras. Usted, para enfrentar al monstruo desde adentro con la guerra que libró y hemos reseñado ahora, y usted, entre otras cosas, con el precedente de haber formado una comisión que sí fue capaz de nombrar una corte constitucional en este caso, no una corte nacional con jueces, de lujo, de probidad notoria, con cuyos fallos discrepo, desde luego, no es mi corte constitucional y otros apoyo. Estas dos vivencias y experiencias eran vitales en un programa de hoy para probarles a ustedes el acerto con que empecé. Sí, a largo plazo hay que hacer una reforma integral de la función judicial, hay que rescatar a esta sociedad que se ha olvidado de los valores, hay que reinstaurar cívica, lógica y ética en los colegios, es cierto, las facultades de derecho deben dejar de ser un negociado de títulos y toda la caterva de recomendaciones que hacen quienes tienen la gran visión de las cosas y el diagnóstico sabio de los cambios y terminan por esa vía haciendo que todo resulte imposible, que no se pueda cambiar nada. No es posible que en esta coyuntura que comienza siendo metástasis aunque el cáncer está extendido pero no expandido en otras partes del cuerpo de la justicia, el asunto quede en bla, 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 dos o tres cambios cosméticos y no vayamos a fondo. Se puede ir a fondo para comenzar y nuestros invitados han dicho ¿con qué? Consejo de la Judicatura deje de proceder con reparto, Consejo de la Judicatura acelere el proceso de evaluación, Consejo de la Judicatura prestigie el concurso para la elección de jueces y los demás hablen, participen, acoten, critiquen, involúcrense, no se queden de espectadores sino que pasen a ser protagonistas. Ya han visto como una sola persona ha sido capaz de cambiar las cosas cuando se decidió. Ustedes no son menos. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos la situación de Israel en Medio Oriente con su embajador Zach Sarit. Hasta entonces cuídense. Si bien las muertes violentas han disminuido notablemente, hay delitos como el secuestro y la extorsión que han repuntado. Seguimos en estado de excepción y conflicto armado interno. Tomemos las debidas precauciones. que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Verá a su manera llegó gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50 mil empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano contigo. Banco Bolivariano Banco Bolivariano